No tenemos con qué pagar la grandeza de nuestro Dios Dice este canto, ¿Con qué te pago? ¿Con qué te pago? El amor que tú me tienes ¿Con qué te pago? El cariño que te das ¡Sí! Cuando me pongo a meditar Mi alma se goza Mis ojos lloran Hasta lloran por llorar Y es que recuerdo Tu banda de la infinita Cuando en la cruz Ocupabas mi lugar Me avergüenzo De decir Cuánto me adoro Me arrepiento De esta linda decisión Si habrá camino De la mano O de Cristo Y ya muy pronto Viviré La salvación ¿Con qué te pago? El amor que tú me tienes ¿Con qué te pago? El cariño en general Con mi vida Con mi vida O con mi muerte Lograría Recompensarte Pues tu amor No tiene De la vida De la vida El amor Me avergüenzo De decir Qué vergüenzo Cuanto te adoro Y te arrepiento de esta linda decisión Si ahora camino de la mano con mi Cristo Y ya muy pronto viviré en la santa acción ¿Por qué te pago el amor que tú me tienes? ¿Por qué te pago el cariño que le das? Y con mi vida o con mi muerte lograría ¿Por qué te pago el amor que tú me tienes? No tenemos con qué pagar el gran amor de nuestro Señor Todopoderoso hacia nuestras vidas